Yo vivo en Porto Alegre y vivimos en los años de 1980 una experiencia de empoderamiento ciudadano. Un grupo de personas que estaba en las calles en los años 80, luchando contra la dictadura militar, por la primera vez construyó un partido político, Partido de los Trabajadores, fruto de ese movimiento de muchedones en las calles, y gobernó una ciudad importante como Porto Alegre, con minoría parlamentaria. Y como estrategia fue creado el presupuesto participativo, que era la forma de tener condiciones de gobernabilidad a partir de la participación social de la gente en las calles. A través de asembleas, 100% del presupuesto destinado a la inversión pública era decidido por el presupuesto participativo. Yo creo que ese evento es muy importante, porque claro que existe un esfuerzo, una distancia muy grande entre las formas de participación de nuestra vida y nuestro cotidiano para todas las cuestiones de nuestra vida, y la participación cuando tenemos que hacer la participación en un Estado. El Estado vive una edad prehistórica desde el punto de vista de la democracia digital. Entonces yo creo que una forma de aproximar a los nuevos ciudadanos, que tienen una forma de participación con las administraciones públicas, es crear un canal de participación de democracia directa, democracia digital, combinado con la democracia presencial. Hay dos lenguajes que no se falan, hay dos formas de participación distintas, de la gente, que ya está completamente integrada a las nuevas formas de la revolución digital y de la sociedad en red, y los Estados, sea local, regional o nacional, que tienen una forma de participación antigua, que da para decir que la democracia representativa hoy no es una democracia real, es una democracia, una caricatura de democracia. Entonces no estamos viviendo en nuestros países, en nuestras ciudades, una democracia real, y sin una caricatura de democracia, porque la gente no puede decidir los presupuestos, no puede decidir sobre las políticas públicas, se puede solamente votar de cuatro en cuatro años. Gracias.